Hoy te canto sevillana Me llenaste de alegría cuando tú naciste Sergio Cuando tú naciste Sergio Es un amor tan bonito que me corre por el cuerpo Y eso solo me comprende aquellos que tienen nietos Y eres tan chico, y eres tan guapo, y eres tan bueno Tienes locos perdidos a la abuela y al abuelo No se me puede olvidar nunca aquella primavera Nunca aquella primavera no se me puede olvidar Nunca aquella primavera que me dijo mi Manolo Mamá va a ser abuela Mamá va a ser abuela Y yo me quedé mirando a los ojos de Vanessa Y los tenía brillando como brillan las estrellas Y eres tan chico, y eres tan guapo, y eres tan bueno No tienes locos perdidos a la abuela y al abuelo Que mi niño madrileño, eso a mí no se morvía Eso a mí no se morvía Que mi niño madrileño, eso a mí no se morvía Pero también lleva adentro el arte de Andalucía El arte de Andalucía, un poco de Barcelona Porque su padre nació en la tierra catalana Que lleva en su corazón Y eres tan chico, y eres tan guapo, y eres tan bueno No tienes locos perdidos a la abuela y al abuelo Solo le pido a la vida que tengas salud y suerte Que tengas salud y suerte Que tengas salud y suerte Que seas un hombre de bien Y siempre lleves presente Y siempre lleves presente Lo que has visto en tu familia Es respetar a la gente Y eres tan chico, y eres tan guapo, y eres tan bueno No tienes locos perdidos a la abuela y al abuelo Y eres tan guapo, y eres tan guapo, y eres tan guapo Y eres tan guapo, y eres tan guapo